He hecho hasta allá cabrón, hasta los últimos Oh, Dios Diablo, golo, con la espada Ah, espérate, no sé qué cara voy a decir yo Ya ven, esto es mapita, ¿qué es ahí? Ah, diablo, pero eh, cabrón Ah, ya yo sé quién es Julio, qué clase, cabrón Eh, suelta esa pendeja, dame acá Toma Cabrón, no me han dejado pillar nada, cabrón Eh, Asho, en verdad, en verdad Dame esta granada Pero, what the fuck, no me he dejado tirar sin más nada No sé quién carajo le di Yo sé que yo estoy perdido ahora Eh, pero dame suelta, dame suelta Ah Ah Qué cara de ese Ya lo que me dio, cabrón Buena pana buena Ya lo eh, yo no he dado ni un pun Hablando claro, hablándote claro, ni un pun Bachi Bachi, bachi Ahora Esa No me han dejado, esperes, no me he dado ni un pun Eh, no me he dado ni un pun Mira, las actitudes se fue Pero, 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 no, eh Si, ¿no? Mira, jugando, Anatan también se fue, bro Pero, la cabrón No te vayas, que te voy a decir ¡Dos o tres cositas! ¡Dialo que no te pille ahí, Julio! ¡Ah, diálogo! ¿Quién cara ve es este? ¡Dialo! ¡Uh! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas! ¡Cabrón, ¿quién es este de la máscara? ¡Me tiene cojonado! ¡La tiene conmigo, graa! ¡Ah, Dios! ¡Esta espada pesa! Chacho, no necesitaba un mapa más grande porque chacho, aquí no puede pelear uno tranquilo, un 1v1, ya, lo... Mira, la casa está esa para allá, ¿y quién cabrón es este de la pústola? ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos, y que estás geina calladita! ¡No! ¡Quién, ya! ¡Sí, calladita, calladita! ¡Sí, yo sabía! ¡Ah, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Calo, Silvon, me tiré de lado, mi tío! Porque caíste de lado mío. ¡No! ¡Dialo, eh! ¡La madre de acá es él! ¡No es nada! ¡Mira! ¡Papi, es él! ¡Lo único que digo es que es él! ¡Está hecho! ¡Quiero ver mi dame cuando se acaba el espejo! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Esta no era de puñeta! ¡Esta no iba a quedar el cabrón ahí! ¡El cabrón! ¡Ay! ¡Me tiré de un pin jodío! ¡No! ¡Me tiré de un pin jodío! ¡Mira! Me tiré de un pin jodío! ¡Tú te vienes de asfadado también, primer! ¡Felix! ¡Qué cabrón! ¡Mira, mira! ¡Ah, Dios mío! ¡Que tíiscita como me tiran! ¡No, no! ¡No me sacaron! Ah, fue Julio el que me saco A esto con mi no me hambre tampoco No, el lobos da yo era No, no, Silvo, no Ay, cabrón, ay, cabrón Ah, me pillo Ah La que esta corriendo tu mapa para que no le den Esa eres tu Ya lo que es, fin No tienes Eh, no salgo de uno para que me den el otro Pon mapas mas grande porque es que esto Esta, esta, esta fuerte Eh, yo quede del cuarto Yo quede del cuarto, estamos bien No, yo, yo no se el que quede A la buena Mareado Te estoy diciendo que haces lo mismo, es fácil El teaming El teaming El teaming Pucheta Nos va Pero que tu lo haces El teaming, eh, el teaming Tienen que es, vamos a meterle al broki La corriente Vamos allá Que no lo cojo Que no lo cojo Pero que paso yo tampoco Un poco Eh, no se dan entre ellos Que no lo cojo Que no lo cojo ¡BAM! Ja, 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 ja El teaming, puñeta El teaming El teaming El teaming El teaming El teaming Pon mapas mas grandes Pon mapas mas grandes El teaming y no pueden El teaming y no pueden Dios te bendiga No, no. Que mono No.